La vida es lo que tú haces de ella. La vida es lo que tú haces de ella. En cada minuto, tienes el poder de decidir lo que haces, lo que dices, lo que piensas y lo que sientes. Sean bienvenidos al programa donde te escuchamos y te ayudamos. No te dejes guiar por las circunstancias y hace tu vida algo bueno. ¿Tú escuchas? Salvemos una vida. Salvemos una vida. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos amigos. Estamos con ustedes en su programa Salvemos una Vida. Y bueno, felices, dando gracias a Dios de todas las bendiciones que nos da día a día. Y que tenemos que verlas. Tenemos que observar a nuestro alrededor todo eso bueno, positivo, lindo que tenemos. Y que hoy de eso mismo vamos a hablar. De las cosas bellas que tenemos a nuestro alrededor. Y de este domingo que viene, que es un domingo maravilloso, ya que es el día de la misericordia de Dios Padre. Nos vamos con nuestros teléfonos. Marilis, buenos días. Muy buenos días, Alice. Buenos días a todos. Nuestros teléfonos son el 945-3777 y el 075. Y la dirección de Salvemos una Vida es calle 56, número 435, entre 49 y 51. Y bueno, estamos con la invitada del día de hoy, nuestra maestra queridísima Alejandra Jiménez, que es parte de Salvemos una Vida y cada vez que está por estas tierras. Le pedimos, nos haga el favor de dar algo de su gran enseñanza como maestra que nos trae, sobre todo en este tema que es tan amplio. Ale, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y sí quisiera, ¿verdad?, que nos hables un poquito de la misericordia, pero primero de las gracias, de todo. ¿Cómo debemos dar gracias, estar agradecido de todas estas maravillas que tenemos a nuestro alrededor? Señor, pues, amores, buenos días, ¿no?, un hermoso viernes. Pues, un prefestejo sumamente importante. ¿Y por qué estamos de manteles largos? Yo creo que solo equiparable a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el Día de la Misericordia. Porque el día que lo crucificaron, o me atrevería a decir, lo crucificamos, y que estamos concluyendo esta hermosa celebración de Semana Santa, que ya estamos en los tiempos pascuales. Celebrar la misericordia de nuestro Señor es recordar, reiterar, reafirmar ese gran pacto del perdón de nuestras ofensas, que al final no es que ofendamos solo a Dios, sino que nos negamos a nosotros mismos que somos imagen y semejanza divina. Y que como herederos de ese aliento sagrado, de ese aliento divino, muchas veces no recordamos que nuestra boca debe hablar de lo que está lleno nuestro corazón. ¿Y de qué debe estar lleno el corazón? De gratitud, de amor, de risa, de ese proceso armonioso donde todos podemos tener un estado de empatía, y dicho sutilmente y en pro de nuestra celebración, de misericordia los unos con los otros. Así que antes de iniciar, empecemos dando gracias. Dese un momentito, deje por dos segundos de hacer lo que está haciendo. Si está usted cociendo, si está usted cocinando, si está usted planchando, nada más apague el fuego, levante la plancha, y sienta. Sienta lo afortunado que es, lo afortunada que eres. Tienes un techo, tienes luz eléctrica, tienes tu hamaca. Si estás cocinando, tienes la venia de tener tu alimento. Si estás haciendo agua fresca para el calor, la bendición de tener agua potable. ¿Cuántas cosas tienes que das por hecho que es normal? Los zapatos, las sandalias, las chancletas que traes puestas, la ropa, el beso de tus hijos, el irlos a dejar todos los días a la escuela. Eso que se vuelve cotidianidad y que nosotros disfrutamos, tiene su origen en la misericordia de Dios. ¿Qué tal si hoy decimos gracias desde el centro de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro ser? Así te hayas peleado con alguien que quieras mucho, tu hijo te esté desobediente, y tú digas, ay, señor, dame paciencia. Tal vez estás pasando un momento económico difícil. No hay para ajustar las cuentas como a ti te gustaría. Incluso en eso hay que decir gracias. Porque cuando agradecemos lo que tenemos, somos dignos de recibir más. Así que con mucha dulzura, siente tu corazón latir. Y expande tu mejor gracias y tu mejor sonrisa. No importa que nadie te vea, te ve Dios. Y simplemente dile, gracias Dios, por haber enviado a tu hijo, por haber hecho su manifestación en la tierra, para que con su divina luz, la misericordia corra en los corazones, en los hogares. Y sean todas nuestras necesidades, sean todas nuestras enfermedades, sean todas nuestras faltas, errores, sean todos nuestros malos hábitos, nuestras falsas creencias, ya no solo perdonadas, sino borradas de nosotros mismos, para que podamos acercarnos a ti, a tu divino reino, en el nombre y en la presencia de tu amadísimo hijo. Gracias Padre Eterno por todo lo que me has dado, por todo lo que me das. Gracias Padre Eterno por todo lo que en mí depositas, la risa, el dolor, la desilusión, el llanto, la alegría, ver nacimientos nuevos, acompañar en los momentos de muerte. Gracias, gracias, gracias Padre, porque cubres mis necesidades, en la medida justa que permito que lo hagas. Así que si usted está pasando un momento difícil, no es culpa de Dios. Es lo que usted ha deseado vivir. Y de gracias, porque le respetan su libre albedrío. ¿Quiere vivir algo diferente? Haga cosas diferentes, viva cosas diferentes. Ahí está el ejemplo de la máxima misericordia de Dios. Dios le permite ser, hacer y existir. Gracias Señor, por tu gracia infinita, llena de misericordia a los hombres. Pues es una cosa maravillosa el poder dar gracias, que a veces mucha gente nos negamos a la aceptación de lo que estamos viviendo, y no damos gracias por eso, porque todo el mundo se pregunta, ¿por qué a mí? En vez de, ¿para qué a mí? Entonces, bien dijiste, no solo dar gracias de eso, porque va a ser para mí bien, para mi cambio, para mi transformación, para mi aprendizaje, y dar gracias, desde luego, para esa apertura, como acabas de decir, de recibir cosas buenas, porque si vamos a recibir más claro, los que están viviendo en tranquilidad, van a decir, voy a recibir más mal, más tragedia, más dolor. Fíjate que dijiste algo hermoso, y hoy creo que algo primario, es cómo se entrega el dolor, el sufrimiento, la necesidad, para que por la divina misericordia, se ha transformado. Queridos amigos, nos vamos a un pequeño corte, y continuamos con esto, de cómo entregar el dolor, en misericordia. Continúa escuchando, salvemos una vida. Salvemos una vida. Encuentra el lado bueno de la vida, y disfrútalo. Salvemos una vida. Pues regresamos a su programa, Salvemos una vida, les recuerdo, los teléfonos es el 945-3777, y el 075, les recordamos también, que hoy estamos con nuestra gran invitada, Ale Jiménez, Ale, que gusto, de verdad, es un gusto tenerte contigo, pero nos fuimos al corte, hablando acerca del dolor, y pues es sabido, y si no se ha experimentado, que todos pasamos, por dolor, de cualquier índole, de salud, económico, una pérdida, una pérdida, siempre existe un dolor, ¿cómo entregamos el dolor a la misericordia? dice que, padecer dolores, padecer enfermedades, padecer necesidades económicas, tiene un objetivo, en la templanza del espíritu de las personas, que es lograr su transformación, y que significa transformarse, que el cambio, es algo impuesto, algo doloroso, o sea, tu mamá te dice, cambia de actitud, vas con el nutriólogo, y te dice, cambia de alimentación, tal vez vas, en el proceso de adaptarte a los grupos, y entonces te dicen, cambia de vestimenta, cambia de forma de hablar, cambia de look, y en esos cambios, lo único que te están diciendo, es que no eres apto, ni aceptado, ni bien visto, como eres, los tienes que cambiar, entonces esto es un insulto, a tu naturaleza divina, ¿por qué? porque no eres adecuado, según un criterio, pero cuando hablamos, de transformación, la transformación, es algo que se da, con gentileza, sin dolor, de forma sutil, y la transformación, nos lleva a ser, esa mejor versión, de nosotros mismos, que es, la expansión, de la imagen, y semejanza divina, entonces, lo que yo voy a pedir, es a Dios, que en lugar de cambiarme, me transforme, en que, en lo mejor de mí mismo, que sea reflejo de Dios, eso hace la misericordia, en una primera instancia, entonces, lo primero que vamos a hacer, es solicitar, a nuestro Señor, que nos escuche, entonces, si usted tiene una imagen, de la divina misericordia, y si no, en un Cristo crucificado, dígale, Padre, vengo a dialogar, vengo a suplicar, vengo a ofrendar, si nace de su corazón, rezar un Padre Nuestro, un Ave María, un credo, permítase hacerlo, no se trata, de que esto sea difícil, se trata, de que esto sea, elocuente, y muy amoroso, y dígale, divino Padre, por tu divina misericordia, a tus divinos pies, vengo a entregar, mis dolores, mis enfermedades, mis necesidades económicas, las enfermedades, de toda mi familia, las enfermedades, de mis amigos, las necesidades, de mis hijos, las necesidades, de mis amigos, incluso, las necesidades, de mi país, te entrego, todo este dolor, este sufrimiento, esta necesidad, para que me transformes, y permitas, que en mí, se manifieste, tu misericordia divina, hazme tu imagen, y semejanza, que lindo, y otra cosa, que nos gustaría, si nos pudieras, aclarar, en ese sentido, cuando uno va, y pide, esta transformación, no cambio, porque creo que a partir de hoy, la gente ya tendría que saber, la diferencia, entre cambio y transformación, pero, yo, voy, y digo, quiero la transformación, pero tendría yo, que no sentir lástima, por mí, me gustaría, o a veces, vemos una persona, que está en alguna, con una necesidad, y sentimos lástima, si, nos gustaría, que nos hicieras, la, que nos comentaras, la diferencia, cuál es la diferencia, entre sentir, esta misericordia, y el sentir lástima, que eso es importantísimo, porque si usted siente lástima, siente miedo, cuando usted siente lástima, por alguien, usted dice, bueno, pues qué pena, que le esté yendo mal, pero qué bueno que es él, y no soy yo, cuando usted siente lástima, por alguien, usted no está viendo, la mano de Dios, usted está viendo, lo que usted no quiere vivir, cuando usted siente lástima, por otra persona, lo que usted está manifestando, es un no compromiso, le voy a poner un ejemplo, tenemos una familia espiritual, siempre tenemos amigos, con los que nos llevamos, a los que de veras, les contamos lo que nos pasa, y que nos dan consejo, esa es la familia espiritual, los que te ayudan a ser mejor persona, no con los que te vas de parranda, los que te ayudan a ser mejor persona, si tú vas y le cuentas, a un amigo espiritual, a esa parte de esa familia, esos primos, hermanos, que te haces en el alma, oye, tengo una necesidad, tal vez uno de tus amigos, te diga, no hay problema, mira aquí te presto, o te regalo este dinero, bueno, te hizo una gentileza, tal vez logras comer ese día, tú y tu familia, pero si llega otro, y te dice, qué necesidad tienes, pues me falta dinero, me falta un medicamento, me falta, ok, ven, te voy a enseñar, y a lo mejor te enseño, cómo hacer una manualidad, te enseño, cómo hornear un pan, te enseño, cómo bordar algo, y te digo, mira, esto se escoge así, se prepara así, y se vende en tanto, es la diferencia, entre darte un pez, y enseñarte a pescar, la misericordia, sana, la más profunda, y verdadera necesidad, de una persona, ¿cuál es la más profunda necesidad? Pues que no me regales un día, enséñame, cómo puedo ser dignamente, mi propio proveedor, y fíjate que, inclusive podría yo hacer una diferencia, por ejemplo, tú me dirás, la misma persona, que está ayudando a la otra, dándole el dinero, yo creo que también habría una diferencia, en de decir, bueno, hay la duda, bueno, sí, te lo doy, ¿cuándo me lo devuelves? Y haces sentir, un compromiso sobre un dolor, o sea, te estoy ayudando, eso igual, tampoco, creo que, aprovechando el tema que tocaste, tampoco sería como que, muy digno, mire, hay algo que debemos, a que yo te diga, la forma en que te estoy dando la ayuda, creo que también hace una diferencia, mire, hay algo muy importante, debemos de entender dos cosas, la primera, si la misericordia es sanar, la más profunda necesidad de otra persona, la pregunta es, ¿cuáles son las reglas? Y la primera regla, es que usted debe sanar, la más profunda necesidad de la otra persona, asumiendola como propia, ¿cómo le gustaría a usted que lo trataran? ¿y cómo le gustaría a usted resolverla? ¿no? Nadie está llamado a lo imposible, si para usted resolver la necesidad de una persona, implica dejar de comer, entonces no es usted, o no es la forma de resolver nada, porque en vez de tener un estado de misericordia, debe de entender lo principal, la misericordia empieza por uno mismo, la misericordia empieza en casa, la misericordia empieza con los padres, la misericordia se expande con los hermanos, la verdadera misericordia es luz de casa, y luz del mundo, jamás se es, farol de la calle y oscuridad de casa. Pues con esta reflexión de Ale, nos vamos a unos mensajes, no se vayan, que esto se pone mejor. Qué linda. Las agresiones causan rencores y resentimientos, con amor, tú puedes cambiar al mundo, salvemos una vida. Continúa escuchando, salvemos una vida. Salvemos una vida. Queridos amigos, continuamos en su programa, salvemos una vida, y hablando de esta cosa tan maravillosa, es que es algo que no pensamos las dimensiones de lo que es la misericordia, pero sobre todo la misericordia de nuestro Señor, con toda la humanidad, y todo lo que le reveló el Cristo de la misericordia, Sor Faustina, que se estuvo guardado tantos años, y que luego San Juan Pablo II hizo que se haga todo el análisis, que se saque, y la beatificó, y luego la santificó a Sor Faustina, porque verdaderamente se comprobó que era directo. Entonces, nuestra queridísima maestra Alejandra Jiménez, Ale, esto de la misericordia, y de lo que el Cristo de la misericordia le dijo a Sor Faustina, de hacer la coronilla de la misericordia, nos hablas un poquito de esto. fíjense que hay un punto muy profundo en hacer la coronilla. Si usted recuerda su celebración de Semana Santa, usted recuerda que fallece nuestro Señor a las tres de la tarde. ¿Qué pasa en ese instante? ¿Por qué se dice que se lleva a los pecados del mundo? ¿Por qué se dice que ha perdonado a los hombres? Porque justo en el momento de su último aliento, el Hijo de Dios arranca de la tierra la oscuridad y los demonios. Y entonces cuando Él muere, todo eso muere con Él. La divina misericordia es el bienlograr la depuración de toda oscuridad en el estado de alabanza del Cristo o del Jesucristo que es resucitado y que en la conciencia de quien lo ama comprende que no es necesario volverlo a crucificar porque se ha dado la transformación de la resurrección. Eso es la misericordia a las tres de la tarde. Entonces si usted necesita trascender, no es el, ay, tengo que rozar la coronilla a las tres, sino saber que es el momento cúspide en donde Jesús abre los cielos y somete los infiernos. Y bueno, en toda esta cosa tan grande de que nos abre el cielo, el rezar la coronilla, bueno, a las tres de la tarde, pero si no se puede a las tres de la tarde a la hora que cada quien pueda. Mire, es más, yo llegaría a un momento en que no le diría angustia y ceniténse. ¿Se necesita la oración? Sí. Pero si usted a las tres de la tarde está trabajando, sirviendo hijos, trasladándose, tal vez comiendo, no sabemos ahora con la vida tan agitada, yo sí le invito simplemente a decir un minuto a las tres de la tarde. Por tu divina misericordia, Señor, sálvame, salva a mi familia, salva al mundo entero. Por tu divina misericordia, Señor, sálvame, salva a mi familia, salva al mundo entero. Por tu divina misericordia, Señor, perdóname, perdona a mi familia, perdona al mundo entero. Por tu divina misericordia, Señor, perdóname, perdona a mi familia, perdona al mundo entero. Y en tu divina misericordia, Señor, cúbreme, cubre mi familia, Cubre mi hogar, cubre mis posesiones, mis proyectos, mis sueños, mis viajes, mis enfermedades, mis ilusiones, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que poseo, todo lo que desarrollo, desarrollaré. Cúbreme con la infinita misericordia, Señor. Cubre a mis amigos, cubre al mundo entero. Claro, y este, bueno, y en especial este domingo que viene, que es el día que se celebra el Cristo de la Misericordia y que le dijo a Sor Fantastina que iba a derramar su misericordia en todo el mundo. Y claro, si tenías la oportunidad de confesarte y comulgar ese día, o puedes confesarte una semana antes, una semana después, no hay problema, pero sí comulgar y rezar por el Papa ese día, tendrías el perdón absoluto de todas tus culpas de tus pecados. Y es como si estuvieras naciendo, o sea, se te borraría todo lo malo que tienes y estarías en blanco completamente para seguir tu vida. Por eso hablamos de que es esta resurrección, la resurrección de la misericordia, renazco sin el sufrimiento. Ahí está el por qué Jesús pagó por los pecados de los hombres. Pero ahí está lo más importante, se abren los cielos para recibir a sus hijos predilectos. Usted decide, ¿quiere ser amado? ¿Quiere pertenecer a este cielo? Simplemente trascienda la misericordia. Y no quiere decir eso que ya no te va a dar nunca más dolor, ni vas a pasar más pruebas, sino que simplemente ya estás empezando sin ninguna culpa, sin nada que estés arrastrando de tu vida. Mira, es más profundo porque usted se va a poder, tal vez, todos somos humanos y nos vamos a enfermar y nos vamos a enojar si se nos poncha la llanta yendo a progreso ahora que está en obra y vienen las vacaciones o regresamos de vacaciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estamos en misericordia? Todo es atenuado, todo es gentil, todo es sutil. Entonces, le poncha la llanta y de inmediato, dos, tres, mira, me pasó algo que lo voy a narrar porque es increíble. En la Ciudad de México, Ciudad de Todos los Baches, estaba yo yendo a un centro comercial muy importante al sur de la ciudad. Y de repente no me di cuenta que no estaban las coladeras en el piso. Así que me fui con todo y coche, literalmente al hoyo. Yo me quedé de... Y cuando abro la portezuela para ver qué pasaba, estaba justo el drenaje pasando debajo de mí, así que no tenía dónde bajarme. Me apaniqué y dije, pues le marco a mi esposo. Le hablé a la grúa, ¿qué voy a hacer, no? En eso se acercó un muchacho moreno y me dice, señora, le saco el auto. En mi desesperación, no pensé que yo traía en el auto a mi bebé, no pensé que yo traía en el auto a mi bolso, no pensé que traía el súper. Simplemente le dije, sí, pero pues cómo me voy a bajar si está esto abajo, el drenaje abierto. Ah, no se preocupe. Fue, me trajo una tabla y me bajó. En eso se sube, acelera el auto y como película lo para en dos llantas y yo dije, lo voy a voltear. Y fue cuando me acordé, mi bebé lo aceleró y de repente, ¡pras! cayó el coche de nuevo en cuatro llantas, se baja y me da mis llaves. ¿Listo, señora? Dije, ¡guau! Cuando me subo y veo mi bolsa al lado, a mi hija diciendo, ¡qué padre lo hizo! Y veo todos los huevos y todo volteado. Dije, bueno, de veras, fue tal mi desesperación que ni siquiera pensé en que este poder, me saca el auto, se acelera y se lleva hasta mi familia, ¿no? O sea, y más como está la cosa ahorita delicada. Y fue como me senté y dije, bueno, aquí está la misericordia de Dios, en tu angustia, ignorancia, desesperación y algo muy fuerte. Mi falta de previsión, porque ahora tenemos que tener previsión a los sucesos para cuidar nuestra seguridad. Simplemente alguien se presentó, me sacó, me dejó mi coche estacionado, me dio la llave, ándale, síganle a lo que va. Pues queridos amigos, eso quiere decir, cuando tenemos problemas que siempre los tenemos, va a tener una respuesta rápida y para bien de nuestro problema. Nos vamos a un pequeño corte y continuamos en este maravilloso programa La Misericordia, al cual le damos muchas gracias a Alejandra Jiménez de estar con nosotros. Encuentra el lado bueno de la vida y disfrútalo. Salvemos una vida. Las agresiones causan rencores y resentimientos. Con amor, tú puedes cambiar al mundo. Salvemos una vida. Pues regresamos a este subprograma Salvemos una Vida. Dale, recordamos, los teléfonos es el 945-3777 y el 075. Pues estamos con nuestra querida amiga, que ya me anoté, Ale Jiménez, hablando acerca de la misericordia. Ale, yo quería preguntarte, la misericordia tiene, digamos, dos expresiones, la expresión material y la expresión espiritual. Así es. Me gustaría que nos aclararas un poquito acerca de esto, porque a veces se puede uno confundir, de decir, bueno, yo no tengo dinero para ayudar a alguien. Entonces, sí creo que esto requiere una explicación, porque cuando se quiere ayudar, se puede. Así es. Miren, lo más profundo de la misericordia es que sanamos esa profunda necesidad, como dijimos, ¿no? No te doy el pez, te enseño a pescar. Y después viene la actitud. ¿Cómo te enseño a pescar? Pues te voy a enseñar de la mejor forma, porque como todos somos imagen y semejanza de Dios, te voy a tratar con el amor, con el respeto, con el cuidado, con el que me gusta que me traten a mí. O sea, ¿me veo en ti? Por eso decía, Cristo, amados los unos a los otros, ¿no? Después de que te voy a tratar con el mismo cuidado con el que me trato a mí mismo, y de satisfacer tu más profunda necesidad, viene la prueba más importante de la misericordia. Y le digo, por eso se pide que la misericordia sea en silencio. No vamos a estar ostentando. No, si es que yo le enseñé a hacer lo que sabe hacer para que tuviera cómo vivir. No, si es que yo le ayudé, le pagué, le presté, porque si no le embargaban su casa. No, si no fuera por mí o por mi hermano Federico, esta persona no estaría viva porque cubrimos el hospital. Eso no es misericordia. Eso es enaltecer el ego a través de una acción que a gritos solicita reconocimiento. Por eso la misericordia es en silencio y nadie debe de saber que eres tú quien lo ha hecho. Entonces, cuando usted me dice la misericordia material, podríamos entender como misericordia material este proceso de enseñarte a pescar o de enseñarte a hacer algo para que tengas un medio de subsistencia, de conectarte, ayudarte a encontrar personas que pueden resolver problemas. Tal vez estás pasando por un momento muy difícil de matrimonio, requieres de alguien que te oriente en violencia intrafamiliar, tienes un chiquito que se quiere suicidar porque no le gusta su vida, necesitas apoyo porque tu padre o tu madre ya son personas mayores y o trabajas o los cuidas o como mantienes a todos. Todo eso es el proceso material. ¿Cómo te hacemos llegar los medios para que tengas una vida saludable, una vida más fácil, una vida feliz? Pero cuando hablamos de la misericordia espiritual, hablamos de algo muy grande. La misericordia espiritual nace por saber que quien te está acompañando en ese momento difícil, porque no podemos vivir por otro su vida. Así que nos volvemos compañeros, nos volvemos hermanos del alma, nos volvemos una familia espiritual. Entonces, bueno, te acompaño en que si decides divorciarte o no, te acompaño en la enfermedad de tus padres, te acompaño en el proceso de tu hijo si se quiere o no quitar la vida. ¿Cómo te acompaño? Pues diciéndote, oye, mira, existe, salvemos una vida, ahí te van a asesorar sobre esta tristeza, este enojo, la causa de por qué este chiquito quiere tomar una decisión tan abrupta. Mira, existe esta institución, te pueden ayudar ahí con la salud, la medicina, la silla de ruedas, lo que necesites para tus padres. Oye, fíjate que yo sé de alguien que da cursos los fines de semana gratuitos en un parque, en un lugar que habla sobre el perdón, para que se quite tu otro hijo su enojo. Eso es la misericordia del espíritu. Tal vez yo no te puedo curar y quitar el enojo, solo te acompaño. Pero ¿cómo es el acompañamiento misericordioso? Pues el acompañamiento de misericordia inicia por ser amoroso. Es decir, no te estoy regañando de, ¡Ea, te dije que no fueras para allá! Te dije que no te cases con este, ¡Eso iba a pasar! Entonces, la misericordia en el espíritu jamás reclama. Jamás emite un juicio. ¿Para qué agarraste a ese muchacho? ¿Para qué hiciste eso con esa muchacha tan fea, tan tonta? Y mira, ya te enredo, ¿no? No, aparte regaño. No, cuando estamos en el estado misericordioso, evitamos juzgar, evitamos regañar, evitamos insultar. Y acompañamos a la persona de una forma amorosa. ¿Qué necesita? Hay veces que la gente solo necesita un abrazo. Hay veces que solo se necesita una palabra gentil. Muchas veces cuando estás ofuscado, los hijos de una forma que no te esbenigna, el marido de una manera que no te esbenigna, las deudas encima, porque no tienes que comer. Y entonces dices, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿qué es lo misericordioso? O sea, acompañarte en tu negro momento y no ir a dar un sermón de Dios, y existe, y es que hiciste algo malo, y pide perdón. No, al contrario. En esa manifestación de misericordia, en ese estado de Dios es amoroso, en esa amorosidad de, no te preocupes, vamos a pensar juntos cómo vamos a salir. No te preocupes. Somos familia espiritual, somos familia en el alma, somos familia en el corazón. Te ayudo, te abrazo, te hablo en la mañana, ¿qué onda despertaste? ¿Cómo amaneciste? No, tal vez no tengo la posibilidad económica, pero, pues te invito a la mitad de mi concha, vete a tomar un café. O evitar también ese, tú lo que deberías de hacer, es tal cosa, o sea, dar tips. Bueno, una cosa es dar tips, y otra cosa es imponer el pensamiento de lo que a mí me funciona. Y eso se lo digo con una amplia experiencia, porque cada uno de nosotros es resultado de la educación de sus padres y de sus abuelos. Vamos a la escuela, y luego nos volvemos un resumen de los maestros, la experiencia de vida, y lo que quieran los padres, ¿no? Y a lo mejor voy a tocar un tema muy fuerte, pero muy reajal. Estaba yo en Nueva York, y llega un hombre de color, un negro, y dice, tengo un gran problema. ¿Por qué? Mi vida es exitosa, soy reconocido, soy escritor, me casé con una mujer maravillosa, salí de una parte difícil de la sociedad, y ahora vivo en el mejor lugar de Nueva York. No teníamos en mi casa para comer, y ahora, bueno, me puedo comprar y comer en el mejor restaurante que se me ocurra. Tengo dos hijos, un muchacho genuino, amoroso, un excelente, y tengo una chica de 14 años, y el día que estoy diciendo, wow, gracias Dios, mi vida es genial, maravillosa, llega mi hija y me dice, papá, necesito decir algo, y le dice, ¿qué cosa? Me besó una compañera en la escuela y creo que me gustó, y yo me derrumbé. Me dice este hombre inmenso, de color, como de dos metros, ¿sabes qué sentí? ¿En qué fallé? ¿Va a ser mi hija homosexual? ¿Qué sucede? ¿Por qué Dios? ¿Por qué justo en el momento que digo, todo es perfecto, vienes y me pones esta prueba? Y le dije, ¿y al final de la historia usted qué le dijo? Dice, pues yo estaba en que, pues mejor hacer relaciones sexuales con un muchacho, y ponte a prueba, a ver realmente qué quieres. Pero dice, tiene 14 años, ¿cómo va a decir eso? Y entré en un enojo y un conflicto con Dios. Y en eso dije, bueno, Dios mío, ilumíname. Y me salí de mi casa furioso. Y cuando fui a topar, topé en una iglesia. Y de repente encontré a este Cristo la misericordia. Y me le quedé viendo y tratando de traducir este lenguaje de vocablo de los afroamericanos. Oye, hombre, resuélveme esto. ¿Cómo me mandaste esto, hombre? Pues, ¿qué pasa, hombre? No que éramos amigos. Y cuando llegué a mi casa, estaba mi hija, pues como que parada, esperando que yo dijera algo. Y simplemente lo que hice fue verla y recordar la imagen que acababa de ver en la iglesia y volví a decir mi pensamiento. Oye, pues, no que éramos amigos. A ver, ayúdame a salir de esto. Y sin darme cuenta, lo único que pude hacer fue abrazar a mi pequeña y decirle, eres alguien muy joven para tomar cualquier tipo de decisión y estás empezando a conocer el mundo de muchos matices. Solo recuerda que siempre te voy a amar. No importa la decisión que tomes. Eso es un inicio de misericordia. Y bueno, queridos amigos, esto fue, pues, una gran enseñanza de una cosa muy dura, sobre todo, como lo que nos afecta lo que son los hijos, ¿verdad? Pero lo podemos aplicar en absolutamente todo lo que nos pasa en la vida, en el trabajo, la familia, etcétera. Y sobre todo, pues, tratar que este próximo domingo de la misericordia recibir todas esas gracias que nuestro Señor nos está regalando y poder también compartirlo con los que están a nuestro alrededor, hablar de todo esto que han oído de aquí, de nuestra querida maestra Alejandra Jiménez, para que todos sepan que este domingo pueden tener una inmensa misericordia de la que sus promesas, las promesas de Dios y del Cristo de la misericordia, pues, definitivamente son muy reales y nos da la libertad de si la queremos recibir o no. Ale, te agradecemos de todo corazón que hayas estado con nosotros hablando de este tema tan maravilloso que es la misericordia. Gracias por invitarme, gracias, gracias Alice y gracias al auditorio, un gran abrazo lleno de misericordia y un consejo. Reúnase con su familia, pongan unos tapetitos de papel y denle colores a todos y simplemente escriban le quedan gracias y después de eso haga una pequeña convivio, una comidita, una cenita como si fuera Navidad porque todos los días nacemos pero no todos los días entramos en el reino. Celebre ser y estar en misericordia divina. Gloria a Dios, muchísimas gracias, les esperamos el próximo viernes. Pues empecemos a ser misericordiosos con nosotros mismos y con los demás. Hasta la próxima. Los problemas siempre tienen solución. Busca ayuda integral con profesionales en la parte médica, con terapeutas en la parte psicológica y lo más importante, con Dios en la parte espiritual. Te esperamos en nuestra próxima emisión y recuerda, ten el valor de hacer por ti lo que nadie más hará. Salvemos una vida. Salvemos una vida. Hasta la próxima.